¡Aye! Me siento disquioso de ser colombiano, lo digo orgulloso, yo soy colombiano, ¡Juanquiao! ¡Cantemos con alegría que soy una sola voz! ¡Que viva la patria mía, que viva la selección! ¡Como buenos colombianos tenemos que respaldar a nuestros seleccionados que jugarán en el mundial! ¡Colombia asesoró! ¡Colombia asesoró! ¡Yo soy mundial, yo soy mundial! Como mi selección, yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Es que Colombia es Colombia, mi tierra querida y bonita En la cancha con buen fútbol, Colombia demora Que es un país con futuro, que quiere vivir en paz Jugando con berraquera, clasificamos el mundial Todo Brasil nos espera y nadie nos parará Colombia se sabró, Colombia se sabró Yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección Somos mundial, somos mundial, como mi selección Colombia, que es que somos un terremoto ¡Vamos pa' Brasil! ¡Ay, Juanjo! ¡Ojo en la vida! ¡Y ahí les va a la ñapita! ¡Sí, sí, 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 sí! Ya Becker mandió la talla, cambió nuestra selección Con Falcao, Colombia gana Conteo, Vaca y Mondragón Jame, Rodríguez y Perea Zúñiga, Yepa y Valdés Valencia, Armero y Quintero Jackson, Martín y Muriel ¡Ae, ae, 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 ajo! Colombia se sabró Colombia se sabró Yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección ¡Ay, somos mundial, somos mundial! Como mi selección ¡Ae, ae, ae, ajo! Colombia se sabró Colombia se sabró Para todos mis hermanos colombianos Como mi selección ¡Eh, eh, 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 eh! Como mi selección Señoras y señores Robo la pelota Le lleva Freddy Warín Freddy Warín se la pasa al cuadrado Guarda un taquito para James James a Magneli Magneli a Falcao Le lleva Falcao El Tigre, el Tigre ¡Gol! Algo ya va del chacón ¡Ae, ae, ajo! ¡Ae, ajo! ¡Ae, ajo! ¡Ae, ajo! ¡Aquí vamos a cantar! ¡Ae, ae, ajo! ¡Ay, Colombia ¡Mi tierra! ¡Gracias!